Luego de que durante este 2016 el mercado municipal de Grecia se viera atractivo debido a las actividades que este albergó y le brindó a todo el público mediante su proyecto Mi Mercado en Grecia es lo mejor que inició Noelia Alfaro y que tras terminar su contrato seguirá ahora en manos de la municipalidad. Si estamos de acuerdo en seguir proyectando el mercado como un centro comercial importante y para eso digamos lo que es la publicidad, lo que es el mercadeo lo vamos a manejar. La idea digamos es tener unos 4 o 5 eventos sobresalientes durante el año para proyectarlos como por ejemplo el aniversario, el día de las madres, el día de la feria navideña o el día del padre. Es decir, y también digamos vamos a hacer una evaluación de lo que ellos venían trabajando en cuanto a los jueves baraticos, ¿verdad? A ver si eso que se está manejando está generando impacto, si la gente lo está viendo como atractivo, a ver si lo continuamos o por el contrario pensamos en alguna otra actividad. La administración ahora será la encargada de realizar las actividades que por este año dieron vida al mercado municipal y también hará una revisión para determinar cuáles eventos seguirá siendo y cuáles pueden erradicar. Igualmente estamos arrancando precisamente hoy, estamos pasando un diagnóstico a todos los locales para identificar las necesidades de capacitación, específicamente con el INAH, ¿verdad? Vamos a trabajar todo lo que es la parte esta de manipulación de alimentos, que es un tema que a la gente le interesa mucho y que por requerimientos del SENASA y el Ministerio de Salud la gente tiene que tener y en este momento la mayoría no lo tiene. Entonces, por ahí ya estamos haciendo ese enlace, esa alianza con el INAH. Todo lo que es capacitación, servicio al cliente, innovación, lo que se requiera, digamos, con los inquilinos, en vez de pagar sumas sumamente elevadísimas, lo vamos a hacer con el INAH, que es una institución pública que además puede darle certificados a la gente, ¿verdad? Además de continuar con el proyecto, también incursionarán con capacitaciones de las necesidades que tengan cada inquilino.